para reducir el circulante de armas provincia y que estuvieran en el poder de la sociedad civil. En esta oportunidad nos estamos obligando a entregar a la institución que corresponde las armas que han sido secuestradas, incantadas o decomisadas para ser remitidas, como bien dicen, al Banco Nacional conforme lo impone la ley 2429. No es el compromiso que ha asumido el Poder Judicial, sino el de seguir trabajando día a día en esto, que por ejemplo es el de contestar informes en etapas oportunas, colaborar con la capacitación de materiales controlados, denunciar la violencia de género y la intrafamiliar que se condena con armas de fuego, cooperar con los gabinetes criminalísticas. El Poder Judicial en este momento va a entregar 1.843 armas que poseen custodia y que fueran utilizadas para la Comisión de Delito. Para ello se ha tenido que realizar un relevamiento, la verdad que bastante importante, entre juzgados coleccionales, juzgados de instrucción, los actuales juzgados de flagrancia, juzgados de departamentos alejados, juzgados de paz, que son juzgados multifueros. Y la verdad que los depósitos ya se tornan casi inseguros para seguir custodiando esta cantidad de armas que posee el Poder Judicial. Yo aprovecho esta oportunidad que tenemos la Directora Nacional para decirle que continuemos en forma periódica trabajando en esto porque es muy importante para la provincia que se siga desarmando. Así vamos a seguir bajando el índice delictual, vamos a seguir viviendo en una ciudad que gracias a Dios estamos cada vez más tranquilos. Y como refería recién el Secretario de Seguridad, hoy un medio ha dado estadística, él ha hablado de lo del derecho penal, que es solo un fuero de lo que tenemos a cargo en la Corte de Justicia. Pero yo quisiera referirle a una estadística muy cortita. En el año 2021 ingresaron al Poder Judicial 110.000 causas, estoy hablando de todos los pueblos. 13.000 causas más que en el 2020. Pero al contrario, en su materia penal ingresaron menos causas. Y esto tiene que ver con que los índices del delito van bajando sustancialmente y fue un desafío que también nos propusimos como políticas públicas junto al gobernador y junto al vicegobernador, que tanto apoyo nos dieron cada uno desde sus competencias para poder implementar un sistema que creemos que hoy está funcionando más allá de cuantos ajustes podrían hacerse, pero que está funcionando muy bien. En definitiva, de esas 110.000 causas se han resuelto 80.124, 5.000 fallos más que el año anterior. Esto tiene que ver con los sistemas que estamos implementando y me estoy refiriendo no solamente, yo reitero, el fuero penal, sino a lo que es el fuero laboral, el fuero familia, el fuero civil y abarca también, por supuesto, el fuero penal. Pero en definitiva, quiero decirles que el Poder Judicial está realizando acciones y está participando de las políticas públicas que se comprometen y que propone también el gobierno de la provincia de San Juan porque tenemos muy en claro, pero muy en claro, de que lo que tenemos que nuestro aporte a la gestión y al bienestar general de todos los sanjuaninos tiene que ver con brindar seguridad jurídica. Entendemos, por lo que les estoy contando, por estas acciones que se vienen realizando, de que estamos cumpliendo poco a poco, paso a paso, nos falta mucho, es el compromiso de la Corte, del fiscal general de la Corte, que también se los traigo de la Defensoría General, seguir trabajando mucho, pero mucho para que San Juan tenga la seguridad jurídica que todos los sanjuaninos se merecen y vengan las inversiones que tienen que venir para que logremos el bienestar y nos merecemos en esta bendita provincia.